presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo estamos nuevamente aquí en casa de frame aquí en casa de la niña ruth de darling estamos en esta ocasión haciendo un vídeo para el canal como les mencioné en ocasiones anteriores pues ediciones de vez en cuando aunque sea una vez cada dos meses la idea es estar pasando verdad en las casas de los beneficiarios a ver cómo siguen su estilo de vida y el día de hoy estamos aquí con el frente lo hemos venido a visitar ya días que no veníamos por aquí a ver y ahorita hace como cuántos dos meses exactamente ya días a 10 que en estos momentos aquí estamos nuevamente con este amigo que lo hemos venido a visitar nuevamente aquí a su vivienda el día de hoy pues hemos venido a visitar este amigo a ver cómo ha seguido cómo se le ha pasado ya tiene como unos dos meses de estar viendo aquí o como cuánto tiene si ya va para dos meses parece como uno y medio haya por ahí así exactamente si es que tiene como un mes y medio bueno como les estaba mencionando continuamos aquí con el frente entonces como un mes y medio verdad que no sé si por ahí más o menos bueno entonces quiero decirle que el día de hoy lo he venido a visitar y le hemos traído aquí una pequeña provisión de 300 lempiras enfoquemos aquí bueno dije de mi parte pues vamos a visitar a Efren a la niña Ruth a darlin y pues vamos a llevarle un poquito de provisión y le hemos traído 300 lempiras que equivale como a 13 dólares a 14 por ahí más o menos va entonces aquí estamos en estos momentos ubicados en casa de Efren visitándole nuevamente la verdad que ya días no ha mirado esta familia y pues me dije ediciones voy a visitar a la niña Ruth voy a visitar a la niña darlin a ver cómo han estado y pues aquí estamos con Efren en estos momentos saludos a toda la gente que está viendo la pantalla entonces no sé si usted se da cuenta que ya pronto sandra se va a casar de las marías no creo que no se da cuenta usted no yo no me doy cuenta que algunos lo están solicitando que vaya a bailar sería bueno es que fíjese que como aquí en la zona hay unos que les da pena el baile si les da pena y eso no hay que tener pena hay que tener pena cierto si es que el baile amigos el baile es pura diversión fíjese que lo que me gusta de los amigos mexicanos allá con un conjunto pequeñito que sea grandes para renda ah pues si es lo bueno es que es lo bueno pero aquí en la costa si es también va si ahí todos los días si la verdad que es aquí en la zona donde las personas les gusta bastante pues ser tímidos y no bailan pero bueno entonces aquí mire Efren aquí le traemos esta cantidad de productos lo que es harina para hacer tortillas le traemos salsa cubitos frijoles maseca o sea harina para hacer tortillas bueno ahí le viene de todo para que usted tenga para algunos días verdad como le dije esto es iniciativa verdad propia me dije voy en de Efren vamos a ver para no venir con las manos vacías le trajimos esto y cuénteme cómo ha estado la niña Ruth como ha estado Darlene como se le han pasado a estas niñas porque en un momento lo voy a entrevistar a ella si no pues ya han estado bien pues que decir hemos estado consiguiendo poquito así poquito por comidita y todo así hemos estado y de allí pues por esta Ruth ese es el mal que la tiene jodido la epilepsia si es la epilepsia que la tiene bien jodida cuénteme de aquí para atrás cómo ha estado con esa enfermedad le ha estado pegando cómo está la cuestión ahí pues si es que le está pegando cada cuánto le pega cada dos días así seguido entonces va seguidito le está pegando usted pero y ella está tomando las medicinas no se las está tomando cómo está la cuestión ahí pues si ella se las está tomando esas medicinas se las está tomando y entonces a ver cómo será que no le llegan esas medicinas yo qué bregada verdad pero usted la vez pasada me estaba comentando que Edgar le pegaba eso pero él se curó definitivamente va o cómo si se curó se curó bien curado porque hoy él anda trabajando el trabajo pero usted a él lo llevó al hospital escuela me está comentando al hospital escuela lo llevé ajá bueno la verdad que a Ruth la vez pasada la llevamos ante el doctor aquel pero como él ni volvió a decir nada si la iba a atender otra vez la verdad que es que el doctor no me pareció mucho bueno si tiene razón pobre niña verdad a pesar de que ya tiene 12 años tiene ya va si tiene 12 ya y le sigue pegando esa enfermedad lo bueno de la más pequeña dardín es que no le pega nada y ella es alentadita ya no le pega la nombre que bueno eso sí que está excelente bueno amigos así que aquí escuchando un poco de la vida de fren y aquí podemos ver ahí tiene la hornilla en su lugar en las niñas siempre hacen la comida ahí van me imagino si hacen la comidita y así siempre si ahí estamos viendo en estos momentos la hornilla donde Ruth hace la comida donde hace los quehaceres domésticos también estoy viendo que frente tiene leña por allá me imagino que buscó la leña de poco también va ayer fui tres tercios para sofletando la leñita también ahí estamos viendo el molino en estos momentos ahí lo pueden ver aquí donde estas niñas quiebran el maíz y ahí pueden ver entonces también ahí vemos la leña que frena ha conseguido para que estas niñas hagan la comida y bueno pues eso es lo importante de que se sigan entendiendo y ya un mes y medio de estar viviendo acá más o menos entonces esperamos de que todo marche bien de que salga a toda la perfección y lo importante es de que habiendo vida y esperanza pero sinceramente fren me tiene bastante preocupado con eso que me está mencionando que esta niña cada rato le pega esa enfermedad y cada rato sí porque es que se ha partido el labio pues se partió el labio de y toda la lleve donde la doctora que la costurara y cuantas puntadas le pusieron le pusieron como tres puntadas en el siguiente vídeo vamos a ver las puntadas donde fue que la costuraron a esta niña sinceramente que está complicado y el problema es que la enfermedad no avisa de un solo le pega y un solo cuando le pega de un solo se va fíjense amigos de que en el siguiente vídeo les voy a contar algo que yo presencié ahorita que vine aquí como yo siempre les digo yo pues cuando llego a los lugares no aviso verdad pero hoy que viene presencié que a Ruth pues le pegó esa enfermedad frente a mí y bien complicada en el siguiente vídeo se la voy a explicar cómo fue todo pero mientras tanto frente porque estas niñas pasen esto por allá usted no se entre niña para que no esté aquí afuera ahí tenemos a darle que estar bien rápido está creciendo bien sí hombre que es rápido si ya en unos momentos vamos a entrevistar a ruth a darlin para que la puedan ver pobrecita la verdad que la enfermedad es cosa seria esta enfermedad no avisaba de frente de un solo se viene de un solo se viene de una enfermedad y se pega pues y pega los golpes esa enfermedad es triste sí hombre la verdad que es complicado cosa seria sí y cuénteme algo y esta niña ruth como ya son casi las 12 a qué hora hace la comida ella o cómo es la cosa ya ya hice una comidita ya la hice y la siguiente como tipo 3 sí allí la bueno así que mis amigos ahí están escuchando ya casi llegando a la parte final de este segmento decirles amigos que tengo algo para esta familia tengo algo verdad si bien es cierto muchos suscriptores han comentado de que ya les ha ayudado bastante que aquí que acá pero fíjese frente que hay una persona que generó un fondo como de 140 dólares algo así o sea 3000 empiras creo que vienen saliendo que era destinado Efren para poder comprar algunas cosas verdad y para para ustedes pero fíjese frente que yo viendo la situación con la que usted está viviendo acá pues viendo la situación de que o sea con respecto a la niña fíjese que yo estoy pensando que mejor ese dinero se lo voy a entregar para que usted la llave al hospital escuela me imagino que usted allá con ese dinero usted puede estar inter puede tener internada esta niña por lo menos unos 15 días cuánto tiempo tuvo a edgar allá 15 como 15 15 días estuve con él allí bueno ahí lo tuvieron los doctores todos atendiendo lo bien y bueno yo estuve y es que quiero decirles amigos que el hospital escuela está en la capital por cierto pronto voy a entregar la silla para la niña en blanquita hasta ya la capital vamos a ir a traerla que está lejos amigos como 10 horas de camino la verdad que por eso no voy muy seguido porque es que muy lejos pero entonces Efren yo lo que quiero es generarle una pequeña cantidad de dinero para que usted pueda ir a la ciudad con esta niña le parece si bueno regresamos en un momento